No sé qué necesitaba, fui a buscarlo al galpón viejo Galpón, digo, por costumbre, pues ya no tiene ni techo Allí encontré tantas cosas que avivaron mi recuerdo Unas fraguas, bolsas viejas, horquillas rotas y cuero Un caballete y la sombra de lo que ayer fue mi appero Restos de una rinconera, un torniquete, varillas Un freno y varias hebillas colgados de la cumbrera Lo que llamó mi atención fue encontrar sobre una silla Sin suncho ni agarradera como sentada y sin vida En el fondo de ese olvido, la tina de la familia Se me pintó un cuadro de antes en el lienzo del recuerdo Cuando la tina en verano era parte de mi juego Ya que si se rebalsaba haciendo un charco en el suelo Sabía quedarme las horas estudiando a los horneros Después escarchó la ausencia y entró a alargarse el invierno En esa tina mi vieja lavó un pedazo del tiempo Lavó sus recién nacidos y hasta el sudor de mi viejo En esa tina también quedó mi rostro de niño Y en ella miré asombrado dibujarse el azul cielo Cuando desde el agua quieta me brindó su antiguo espejo Hoy que no tengo ni perro Ni quien me alcance un amargo Se me ganó en el silencio por los recuerdos de antaño Sentí no sé qué encontrarme con la tina y el pasado Ya que si tuviera agua y reflejara mis años Seguro que me vería con otros ojos Llorando Llorando La tina Llorando Sin